También es muy importante conocer si además de la hidratación con agua, necesitamos electrolitos, carbohidratos, etc. durante o después del ejercicio. Y esto es debido a que cuando sudamos no solo perdemos agua, sino que también perdemos diferentes electrolitos, que a manera de recordatorio, estos electrolitos son iones que en soluciones transportan cargas eléctricas que tienen funciones muy relevantes dentro del organismo. Y también algunos de ellos, como el sodio y el potasio, tienen un rol muy importante en la hidratación. Principalmente cuando sudamos perdemos cuatro principales electrolitos, que son sodio, potasio, calcio y magnesio. Siendo el sodio el electrolito que más perdemos cuando sudamos y el que mayor rango de variabilidad tiene entre cada persona. Yo creo que en más de una ocasión has visto alguna persona que cuando suda deja su playera toda manchada de blanco, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir que esa persona tiene una pérdida de sodio más grande en su sudor. Y es lo que se llamaría o se conoce como un sudador salado. El potasio es el segundo electrolito que se pierde, pero realmente es una pérdida mucho menor que la del sodio. Seguido del calcio y por último el magnesio. Que estos últimos dos, las pérdidas por sudor son muy pequeñas. Alguien que realmente pudiera consumir algo de calcio en el ejercicio, sería una persona que su demanda de ejercicio fuera muy intensa. Como algún participante del Tour de France o sesiones muy prolongadas de ejercicio. Pero lo que sí, definitivamente el foco de electrolitos cuando estamos haciendo ejercicio es el sodio y el potasio. Por lo que el consumo de sodio también es muy importante en la hidratación. Porque también tiene otras funciones como estimular la sed y mejorar la absorción. Entonces cuando comes algo muy salado, no sé, vamos a decir por ejemplo muchas papas fritas. Te va a dar mucha sed debido al alto contenido de sodio que tienen. Y también en el intestino junto con la glucosa va a ayudar a que se jale el agua y se absorba más rápido el líquido. También mantiene la concentración de sodio en sangre y ayuda a mantener el balance de líquidos intra y extracelulares. A su vez también mantiene el volumen plasmático que esto es muy muy importante para soportar la función vascular. ¿Qué quiere decir? Para que lleguen suficiente sangre, oxígeno y nutrientes a los músculos. Y por último promueve la rehidratación de todo el cuerpo al estimular la retención de líquidos en los riñones. Es decir, ayuda a reducir las pérdidas líquidas que se dan mediante la orina.